Fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol. El partido el señor Archulia dice, se mueve la pelota, Paco Villa te saludo. Muchas gracias, gracias Roberto Guerrero Ayala, aquí arranca el partido en el que Chivas busca remontar para instalarse en las semifinales, o rayados, el octavo en la Clásica, Erbiti intenta ir para Luis Ernesto, en el rebote la tiene el argentino, Erbiti, levanta, Borghetti, la pelota se va desviada, caramba, casi. Panameño, Omar Esparza se han olvidado de aquel sector derecho, viaja la pelota, bravo, 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 la baja, Santana, bravo, go, go, ¡Gol! ¡Ahora sí, gol! Desde el agua que pareciera, desde la primera, pero la... Yo también vi un golazo de Omar Bravo, a ver que nos dice la repetición, después se le acreditaría a él si es que así se demuestra. Sería un golazo porque así la genera, aquí vemos cómo llega la pelota, recesión con el pecho, se apoya a Minelo otra vez, y ahí tira adentro, ¿no? Es golazo de Omar Bravo. El venado solo, te pasó Luis, pero el servicio no fue correcto, y ahora el que organiza el contrabolpe es... ¡Bogh de Rey! ¡No hay fuera de lugar! ¡Se escapó Choa! ¡Se escapó Choa! ¡Se escapó Choa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rañado! ¡Los cazaron! ¡En el contrabolpe y esto se ha empatado! ¡Roberto Guerrero allá las escuchamos! Hombre como Choa, que define perfecto. El recurso de la pared, ¿no? Y después Borghetti, que está convertido en un comandante de ataque, se la pone al cabrito que con su gran técnica individual la define al poste. Tiene que haber un orden para que tu equipo sea equilibrado, si no se termina rompiendo, más cuando un equipo decidió ir a buscar otro más. ¡Demate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le remate al brazo! ¡Y caramba! ¡Le pon ya lo hablamos! ¡Calificativo! ¡Hay que curarlo! ¡Esto está todo! Ahí suena la saga como podemos observar y el remate frontal es claro y contundente. Vuelven a necesitar Pacayo, tres goles. Muy rápido el andar de este cotejo, pero uno es poco, ¿no? Pero en uno, en este juego, puede pasar lo que sea, aunque el árbitro dice no, señor. ¡Vámonos! Uno que no llegó ni a eso, ¿no? Increíblemente. Yo creo que a este primer tiempo le comió a Archundia tres minutos. Señor Archundia, se cansó usted de tanto correr de un lado a otro. Hay bronca, donde vendrán suspensiones, donde Cruz Azul tendrá algunas ausencias, aparte de la Ribero, que fue expulsado, en fin. Van a ser muchas noticias para las semifinales, pero por lo pronto estamos a 45 minutos de conocer al segundo. Y la lota. Otra vez Magallón. Desde ahí, desde ahí, a las manos del arquero que da rebote y regala el gol. Y Chivas está ahí. Y cuando más fácilmente controlaba el partido activamente, el Sillo Orozco decide regalárselo al Guadalajara para por lo menos hacer más emocionante el cierre del partido. Ahí está la anotación que está logrando. Perfecer literal para el equipo de Monterrey. Pelota en el área. ¡Puede ser! ¡Hermiti! ¡La pelota está en el fondo! ¡Me parece que esto se ha acabado! ¡Sorprenden con una jugada de servicio lateral! ¡Un saque de mano! ¡Nadie se acuerda de Riqui que entra! ¡Va a bu! Con la misión del Super Línea. Sí, eliminado ya el Guadalajara. Hablamos de los mismos tres goles con 12 minutos. Muchos seguidores de Monterrey catando muy fuertes, contentos, apoyando a su equipo. Allá va a ser, trata de levantar la boda y decirle a sus jugadores, aquí estamos, el centro. El remate de la pelota está en el fondo. ¡Uno más! ¡Ahí está! Uno más que se merecía Magallón. Yo creo que Magallón ha sido el mejor elemento de Guadalajara. ¡Ahí está Magallón ganando entre dos! Metiendo su cabezazo y diciéndole a la... De Piño lo hacen. No hay fuera de lugar. Allá va Ochoa, de Piño del otro lado. Si se le dan es gol. Ochoa, la pelota está en el fondo. 4-4. No quiso perder Monterrey. Así de sencillo. El empantísimo aprovecha los espacios inmensos que inevitablemente ya había abierto el Guadalajara y define como crack. La verdad es que ha sido la noche de Carlos Ochoa que ha jugado un gran partido. Dos goles lo abanan. Un 4-4 increíble. En un marcador no muy común en un partido de vuelta en Liguilla. Señoras y señores, GNP y Televista de Fortes con otras 25 despensas. ¡Claro que fue gol con causa! ¡Se acabó! ¡Ya no hay más! ¡Se acabó este partido! ¡Es Monterrey el equipo que califica! ¡Es Monterrey el equipo que califica!